Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi, Hernán Lirio y el doctor Bernardo Estamateas. ¿Se escuchó el... ¿se escuchó el... cómo es? ¡Cui, cuí! Pobrecito, hace toda la semana que está para atrás nuestro camarón. La gente está llamando al 911 que manden a alguien, olvidate. A nuestro cámara le pedimos que le diga desde atrás de cámara, cuí, cuí, para que Ramoncito mire y haga la presentación. La cosa que está... a ver cómo es, cuí, cuí. ¡Cui, cuí, cuí! Está que no da más. Y Ramón ni siquiera los capta, es como una voz del más allá. ¡Ve, Ramoncito! ¿Cómo andas vos? Hoy es viernes, mirá, y Ramón sonríe. Cuando decís viernes sonríe, mirá. Me dijo el veterinario que cuando hace así es que está hiperventilando. Y que es que está contento. Lo hacen cuando están contentos o cuando tienen miedo. Acá adentro miedo a nada le tiene porque está feliz el tipo acá. Pero está mirando lo que tiene adelante, que yo le voy a mostrar a la gente. Lo tiene muy al lado acá. Entonces él lo mira. Mirá, mirá. Mirá lo que hace él cuando mira esto. Mirá. ¿Vos querés que mire a cámara? Lo ponemos acá. Acá. Te mira a cámara. No, 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 no. Sentadito, sentadito. Mirá, mirá. Sentadito. Solo un pedacito de pollito que está acá adentro. Mirá. Solo un pedacito de pollito. Tomá. Listo. Se queda ahí sentadito. Después lo vamos a dejar acá, adelante suyo, a ver cómo se porta. Lo dejamos ahí. Usted siéntese y en un ratito lo dices de nuevo. Sentadito. Muy bien. En un ratito le damos de nuevo. Bernardo Estamatea, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Muy bien, vos. Ahí, ahí. Bien, bien. Acá estábamos jugando desde antes con Ramoncito y Berni. Muy bien, muy bien. Está muy obediente hoy. Está obediente. Se lleva muy bien con vos. Me llama la atención. Y sí, porque lo trato bien. Seguramente de atrás de cámara le das alguna cosita para que coma. Porque no puede. No puede, está dieta estricta. Solo le di ese pedacito para que no desee. ¿Tiene que bajar de peso? Tiene que bajar de peso. Ah. Es mi cena, ese sándwich. ¿Cómo habrá aumentado de peso, entonces? Tenía 3 kilos de más, ya bajó un kilo, le quedan 2. Mirá. Pobrecito. Te juro, acá en el canal nos ve encima que nosotros a veces cenamos a un muchito con Berni. Y nos ve y nada, solo un pedacito muy chiquito de pollo. Estos que vienen de pavita y queso son ricos. Buenas noches. Bueno, hoy como todos los viernes, gente, ¿saben de qué hablamos? De sexo. Y estaba leyendo una nota muy particular. Mirá, mirá lo que te voy a mostrar acá. Mirá lo que dice. Es para que te rías esto, Berni. A ver si llega a leer. Suecia declaró el sexo como deporte y prepara su primer torneo local. Un torneo. ¿Cómo será un torneo local de sexo, no? No sé. ¿Eh? Y SPN no creo que lo transmita. Y SPN no lo debe transmitir Venus. Una cosa así, mundial de sexo. ¿Qué harán en un mundial de sexo, Berni? Me pareció muy gracioso porque lo vi en la etapa de crónica. Bueno, llegan muchas preguntas de sexo siempre, durante toda la semana, más las que ustedes hacen ahora acá. Así que tenemos algunas ya acá, más las que ustedes nos vayan haciendo en arroba felizvidaok, que es el Instagram de este programa. Hay muchos hombres que creen que el sexo es un deporte. Entonces, tienen que tener rendimiento. Mira, ahora lo linkeo con lo que dijiste. Rendimiento. Tengo que tener sí o sí relaciones. Tengo que estar, voy a scout, siempre listo. Tengo que poder siempre. Y tengo que tener muchos orgasmos. Cuantos más orgasmos, más cerca estoy del campeonato mundial de Suecia. Y se dijimos que no es así. Tienen, claro. Pero tienen, esto que nos genera risa, tienen esa creencia. Donde la cantidad es igual a éxito. Claro. Performance. Se llama sexo de rendimiento. Es una creencia cultural esa. Todas son creencias culturales. Las armamos entre todos. La cultura viene de cultivo. Son ideas que se siembran. Y la cultura es un gran bazar. Hay ideas buenas y hay ideas que son una porquería. Hola Bernardo y Hernán. Tengo una duda desde hace mucho tiempo. El orgasmo clitoriano es lo mismo que el vaginal, dice Claudio. Debe querer saber que... Bueno, es una gran pregunta esa. Porque durante años se creyó que había dos tipos de orgasmos. El orgasmo vaginal o por penetración. Y el orgasmo clitoridio por estimulación de la mano, de la boca o de lo que fuese al clítoris. Entonces se creía que el orgasmo maduro era por penetración. Era el orgasmo vaginal. Y lo otro era como masturbarse. Era un orgasmo de menor calidad. Hoy sabemos que eso es un mito. Es un mito. No hay dos orgasmos. No, pero antes era como... Porque el sexo teóricamente era solamente para la fecundación. Con el objetivo de que la mujer quede embarazada y procrear, ¿no? Claro. Entonces no se veía como algo con lo que habría que disfrutar. Sí disfrutaban con la masturbación. Otra creencia. La sexualidad es solamente para la reproducción. O la procreación. Pero esa fue una creencia religiosa de muchos años. No cultural. De gran parte religiosa, es verdad. Gran parte religiosa. Y alguna gente no tan religiosa, más de tipo reprimida, que ha escuchado. Sin matices religiosos, es esa creencia. Pero fundamentalmente, sí te diría, religiosa fundamentalmente. Bien. ¿Cuánto tiempo debe durar un encuentro? Dice Javier. Mirá, la mayoría de las preguntas de sexo la mandan hombres. Mirá. Tenemos que hacer nuestro propio porcentaje. ¿Cuánto tiempo tiene que tener? Debe durar un encuentro. 18 minutos con 30 segundos. Vos me gastás y te reís. Pero el otro día veía un TikTok. Los chicos, posta, literal, tienen esa duda. Y una chica empezó a hacer una encuesta en un boliche. Era muy gracioso porque ¿cuánto tenía que durar? Y a uno decía, no, dos minutos. Otro, no, media hora. Nadie tenía... No hubo una respuesta que coincide con la otra. Claro. Bueno, fíjate. Yo te digo en broma. 18 minutos, 4... Este es que lo vio. Mira, tu hija lo vio. Dicen, digo a chicos, chicos. Claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que durar el encuentro con un amigo? Lo que dure. Es decir, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 3 horas o lo que fuese. Que sea de menor tiempo o de mayor tiempo, ¿afecta la calidad del vínculo? Y un poco sí. Bien. ¿Dependería de qué? ¿Cómo de qué? Claro. Si lo afecta o no. Y, ojo, Ramón, si la encuentro es de poco tiempo, pero en ese encuentro vos te diste un abrazo, hablaste de temas que tenías que hablar, te quedaste contento, los dos quedaron contentos o está bien. Ahí diste la respuesta. Los dos... Estuvieron bien, contentos. En el mutuo acuerdo. Bien. Otra vez. Entonces, acá tenemos un elemento, para mí, Hernán, es clave. Mutuo acuerdo. Que fue 3 minutos de charla. O 3 horas. O 30 minutos. O 17 minutos con 18 segundos. El mutuo acuerdo. Sí. Es el elemento. Duró poco, pero fue de calidad. Es el mutuo... ¿Qué es el tema más? Claro, porque no es un tema del tiempo. Puede ser de poco tiempo y extraordinario. Claro. Si es mutuo acuerdo y mutuo disfrute. Claro. Ahí está el punto. ¿Se entiende? Mira este, Bernín. Espera, que se me fue. Acá está. Yo tuve pérdida de la erección y tengo miedo de que me vuelva a suceder. ¿Cómo hago para que no me pase? Espera, Ramoncito. Es muy frecuente eso. Es muy frecuente. La persona que puede tener una difusión eréctil, lo que le sucede es que se le activa mucho temor. ¿Me volverá a suceder? Sí. Ese miedo... Es lo que hace que te vuelva a suceder. Muchas veces... A ver, saquemos una causa orgánica. ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que ir al médico, hacerse los estudios, ir al urolólogo o al sexólogo o hacerse todos los estudios. Descartemos organicidad. Problemas de diabetes o problemas X, no importa. Descartemos organicidad. No hay organicidad. Le dicen, su problema es psicológico. Pero para muchos varones que le digan, su problema es psicológico, es un dolor muy grande. Terrible. Un dolor de huevo. ¿Cómo psicológico? ¿Cómo psicológico van a decir? ¿Cómo? ¿Cómo psicológico? Que no lo veo, no lo... ¿Cómo puede ser? Es que la mayoría está, para mí, tener buen sexo, la mayoría está en la cabeza. O sea, vos decís que, contrario a lo que vos siempre decís, que es que hay que olvidarse cuando uno tiene sexo. Que hay que olvidarse... Abandonarse. Abandonarse. Muchas veces hay gente que se abandona y que por abandonarse no rinde lo que quiere rendir. Acaba muy rápido, solo, es como que dijo, bueno... Pero eso no es por abandonarse. ¿Y por qué es eso? Justamente, por todo lo contrario. ¿Sí? ¿Por pensar? Claro, claro. La activación de la mirada sobre la sexualidad genera inhibición. Vos suponete que tenés una disfunción eléctil. Bien, quedaste con miedito. A la próxima relación, ¿qué vas a hacer? Con un ojo vas a mirar tu compañera y con otro ojo te vas a mirar el pene. ¿Funcionaré o no? ¿Me irá bien o no? ¿Estará bien o no? Esa autoobservación genera ansiedad. Claro. Porque no hay abandono. Y ahí viene la inhibición. Y ahí viene otra vez... Tengo amigos que fueron al médico y le pidieron que le recete el sildenafil, la pasticita azul, para no quedar mal. Porque tengo miedo de quedar mal, ¿qué hago? Claro, claro. Blanquearlo. Le dicen a la compañera, mirá, estoy nervioso, no sé si me va a ir bien. Y si la compañera tiene empatía, tranquilo, vamos a pasarla bien. Sí, pero cuando te dicen tranquilo es peor. Tranquilo, vos quedas tranquilo. A ver, no, bueno, depende de la demanda del otro. Si el otro es demandante, genera otra vez, de vuelta. Lo importante es pasarla bien, no es cantidad. Lo importante es que disfrutemos. Ahora, la persona se autoabandona. ¿Sabés qué hacemos, qué intervención hacemos para cortar esa autoobservación? Le pedimos a la persona que todos los días o días de por medio tenga un encuentro con su compañera, con su compañero. Sin penetración. Puede ser sin penetración, puede ser solo caricia, todos los días. ¿Por qué damos esta intervención? Para que baje la ansiedad. Claro. Es más, y la intervención se llama... Yo creo que es cuestión de práctica todo, ¿eh? Porque si una persona es precoz, práctica, práctica y deja de hacerlo. Se llama focalización sensorial 1. Le decimos, todos los días, 10 minutos, se van a acariciar, 5 minutos vos, 5 minutos ella, haceme así, haceme así, tiran una moneda, lo hacen tipo juego. Sin penetración, nada. Prohibido, le decimos. Está prohibido. Baja la ansiedad por la repetición. Ay, no hay que rendir nada. Y muchas veces sucede justamente lo opuesto. ¿Qué le pasa al precoz que vos ahí nombrás? El precoz... Mira, perdón, tengo ejaculación precoz y evito tener sexo para que no me vuelva a suceder, ¿está bien? Exactamente, no, es justamente, ahí tenés. El precoz que hace, evita. ¿Por qué? Porque sufre. Evita la relación. Entonces dice, no voy a esperar. Espera 3 días, supongamos. ¿Sabés qué le va a pasar en la próxima relación? Va a ser más precoz. Sí, sí. Porque va a decir, espero que no me suceda de nuevo, va a haber juntado la ansiedad de 3 días. Y le vuelve a suceder. Entonces, más allá de la... Hoy hay el protocolo para la ejaculación precoz, excelente. ¿Ah, sí? Sí, con ejercicios, hay medicación también. Excelente. Una de las tareas que le damos justamente todos los días, de nuevo, no tenés que espaciar. Bernie, ¿y a la gente que, todo lo contrario, le cuesta tener un orgasmo? Se llama ejaculación retardada. Yo escuché mujeres que dijeron que nunca tuvieron un orgasmo. Una amiga mía me dijo, a los 34 años tuve por primera vez un orgasmo. Y me dijo, fue anoche con tal chico, fue la primera vez en la vida que... Y le dije, ¿cómo te diste cuenta? Porque nunca había sentido lo que sentí en este momento. Claro. Y todas las otras veces, no, era como que no, no llegaba nunca a tener esa sensación de hijo. El clímax. Bien. Eso es biológico, perdón. En el balón se llama ejaculación retardada. Sí. Fundamentalmente psicológico. Personas que no pueden abandonarse, justamente, están muy atentos o están con muchos pensamientos. O los ansiosos. Ansiedad, exactamente. Y entonces, eso los lleva a tener una inhibición. Es la mujer que no puede tener orgasmo fundamentalmente psicológico. Fundamentalmente. No es raro una anorgasmia por algún problema biológico u orgánico. De vuelta. Siempre que hay que hacer chequeo, ¿no? Siempre descartar, obviamente, toda organicidad. Pero fundamentalmente no es. De vuelta. Puede suceder lo mismo que la retardada, que hay mucho análisis, hay poca capacidad de relajarse, de abandonarse. O hay un compañero que va muy rápido. Y entonces la mujer no logra excitarse, ni entrar en clima, no hay juego previo, no hay nada. Y el problema no lo tiene la mujer, que es anorgásmica. No es anorgásmica. Es que tiene un compañero que va en una Ferrari y ella está en bicicleta. Te voy con la última, Berni. A ver. ¿Es verdad que el orgasmo simultáneo es mito? Es mito, claro. Es mito. Y sí, porque, de vuelta, si llegamos los dos en el mismo momento, somos la pareja más feliz del mundo. A ver, si se da, bárbaro. Pero programarlo, eso implica mucha tensión, ¿no? No, me falta, espérame, no, ya va, ya. Pero también está bueno para controlarlo. De vuelta. A los que nos gusta tener todo controlado. Si la pareja disfruta controlando y no sé, bárbaro. Bueno, Berni, nos vamos. Y como es viernes, ¿sabes qué? Mirá lo que voy a hacer. Y hoy, ¿quién está acá? Mirá quién está. Está el dispuesto a recibir. Los vio Claudio. Chao, bombones. Vengan rápido, chicos, del control, porque se nos van los bombones de la Ritz con Claudio ya. Como el otro día vinieron acá y son termitas. Dijo que hace tres semanas que tiene acumulados bombones de tres semanas. Ahora sabés cómo va a comer, ¿no? Gente, si Dios quiere, lunes a las 12 de la noche volvemos a la pantalla de Crónica HD. Perdón, al sonidista les dice el aplauso de Nú. Para hacer otro, feliz vida. Buen fin de... Chao.